¿Qué es lo primero que tenemos que entender en el autismo? Lo primero que tenemos que entender en el autismo es que es una alteración del neurodesarrollo. Esto quiere decir que a las personas con autismo se les va a dificultar entender, relacionarse, socialmente con los otros. Esto trae por consecuencia un estilo de pensamiento peculiar. Las personas con autismo tienden a tener un estilo de pensamiento rígido, inflexible, patrones de comportamiento repetitivos, atípicos, estereotipados. El diagnóstico regularmente debería de ser multidisciplinario, eso es lo ideal. Pero una primera persona que empieza a ver como toda esta parte que tiene que ver con lo observable, pues lo hace realmente más el psicólogo. Una buena evaluación va a ser a partir de interactuar y de identificar cuáles son esas fallas en la comunicación social. Hay muchos mitos respecto al autismo. Muchos mitos que tienen que ver desde, ah, no les gusta que los toquen, viven en su mundo, son agresivos, son violentos. Ese tipo de ideas se han generalizado y se ha englobado al autismo de esa forma. Tenemos una tarea todavía muy grande como sociedad de cambiar el paradigma de cómo vemos y cómo tratamos a las personas que son diferentes, en este caso a las personas con autismo. Y es que dicen que las personas con autismo son agresivas y las personas con autismo no son agresivas. A esta falla en la comunicación social sucede que muchas veces encuentran formas diferentes de comunicar sus necesidades, ¿no? Y muchas veces pueden manifestarse con conductas inadecuadas, pero eso no quiere decir que las personas con autismo son agresivas, ¿no? Desafortunadamente, y nos vamos al campo social, de inclusión social, pues está limitada la participación de cualquier persona con discapacidad en el campo laboral. Lo que sí la expectativa es que son personas que requieren apoyos, ¿no? Y que necesitamos ver y determinar qué apoyos requieren. Entonces, todavía falta mucho en la agenda de inclusión sociolaboral. Y en México se está manejando un dato de uno de cada 115 niños tiene autismo. Entonces, sin duda, al entender que el autismo es una compleja combinación de variables genéticas y ambientales, sabemos que algo está sucediendo en la agenda mundial respecto al autismo, sí. O sea, esto se está, uno, se está evidenciando más, ¿no? Los diagnósticos están siendo, las detecciones están siendo más oportunas también, pero sí es un tema de salud pública.